Hola, muy buenos días. Soy Karen Urra Barbosa y hoy les voy a hablar de la orientación diagnóstica del tumor pélvico ginecológico y cáncer de ovario. Sabemos que una masa anexial, ya sea del ovario, trompa o tejidos conectivos circundantes, es un problema ginecológico común en nuestra práctica clínica. Se puede encontrar una masa anexial en mujeres de todas las edades, desde fetos a ancianos. En Estados Unidos se estima que existe un riesgo de un 5 o un 10% para las mujeres de someterse a una cirugía por una sospecha de neoplasia ovárica y de esta solo un 13 a un 20% será efectivamente un cáncer de ovario. Se pueden encontrar masas anexiales en mujeres de todas las edades y existe una amplia variedad de tipos de lesiones anexiales. Los objetivos principales de la evaluación son abordar afecciones agudas como por ejemplo un embarazo ectópico o una torsión ovárica y determinar si una masa es maligna. La prevalencia informada varía ampliamente según la población estudiada y los criterios empleados para ello. En el mundo se estima que la prevalencia de lesión anexial en una ecografía es de un 7,8%. En Chile la incidencia es de un 6 por 100 mil pacientes y es la novena causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. Tiene una mortalidad de un 4,9 por 100 mil pacientes y pese a los avances en el tratamiento y la cirugía la mortalidad se ha mantenido estable a través de los años y esto es debido a que el cáncer de ovario es el más letal de todos los cánceres ginecológicos y la mayoría se va a presentar en una etapa tardía. De ahí la importancia de tener una alta sospecha clínica que permita una orientación diagnóstica adecuada. Dentro de los factores de riesgo tenemos que el más importante será la edad. Tenemos que entre los 20 años será de un 1,8 a un 2,2 entre 100 mil pacientes. Entre los 30 y los 39 años será de un 3,1 a un 5,1 por 100 mil pacientes. Entre los 40 y 49 años será de un 9 a un 15,2 por 100 mil pacientes y entre los 50 y 60 años será de un 54 por 100 mil pacientes. Sabemos que antes de los 20 años hay un pequeño aumento a costa de los tumores germinales pero siguen siendo más frecuentes a mayor edad los cánceres de ovario. Dentro de los factores de riesgo reproductivo tenemos que el primer embarazo en pacientes mayores de 30 años, pacientes nul y gesta, con una menarquia temprana, menopausia tardía, infertilidad o endometriosis son factores de riesgo para un cáncer de ovario. Dentro de los factores reproductivos protectores tendremos el primer embarazo en menores de 25 años, uso de anticonceptivos orales, lactancia, histerectomía o salpingolidagudre. En síntesis, todos aquellos factores que hagan que una mujer se exponga a más ovulaciones en su vida serán de riesgo, ya que se cree y está la teoría de que éste genera micro lesiones en la superficie del ovario que serían predisponentes a un cáncer de ovario posterior. También están los factores genéticos donde tenemos las mutaciones que hacen susceptible a una mujer a tener un cáncer de ovario. Dentro de las más importantes está el BRCA1 y 2, que serán el 15% de los cánceres de ovario y también tendremos otras mutaciones como el BRIP1, el RAT51C, el RAT51D y se sabe que hasta el 25% de los cánceres serosos de alto grado pueden tener una mutación genética. Un 5 a un 10% tendrá un componente hereditario y dentro de ellos tendremos que el síndrome de Lynch también se encontrará en pacientes con cáncer de ovario en un 1%. Dentro del enfoque clínico tenemos que el objetivo de la evaluación de un paciente con una masa anexial será determinar la etiología más probable de esta masa. Este proceso a menudo es desafiante ya que hay muchos tipos de masas anexiales y el diagnóstico definitivo a menudo requiere una evaluación quirúrgica. La evaluación está guiada en gran parte por la ubicación anatómica de la masa, la edad y el estado reproductivo de la paciente. Esta puede representar un problema grave de salud si es una afección que requiere una intervención urgente como un embarazo ectópico o una torsión anexial, un cáncer de ovario, de trompa o una enfermedad metastásica maligna de un cáncer peritoneal o una metástasis de un cáncer primario. Inicialmente se realiza una evaluación general para confirmar la presencia de masa e identificar a pacientes que deben ser evaluadas adicionalmente por una afección urgente o malignidad. Las características clínicas de las pacientes con afecciones urgentes son bastante específicas como por ejemplo un dolor intenso de inicio brusco sugerente de una torsión ovárica, sangrado y dolor en el primer trimestre sugerentes de un embarazo ectópico y fiebre y dolor anexial sugerentes de algún proceso infeccioso anexial. La localización anatómica ayuda a estrechar el diagnóstico diferencial. Sabemos que la mayoría de las masas anexiales son de ovario pero hay algunas que surgen de la trompa o de los tejidos o estructuras circundantes a ella. Aquí vemos un resumen de los diagnósticos diferenciales de una masa anexial. Las masas ováricas incluyen quistes fisiológicos como quistes foliculares o cuerpo lúteo, neoplasias ováricas benignas como el endometrioma, teratoma madura, cistodenoma ceroso, musinoso. También tenemos dentro de las malignas el cáncer de ovario o enfermedad metastásica de un cáncer primario no ovárico y también puede ser un cáncer de trompa. También tenemos que puede ser un embarazo ectópico, un hidrosalpins o en caso del ovario y la trompa que están rodeadas por el meso salpins y el meso ovárico existen condensaciones del tejido conectivo que pueden formar parte del ligamento ancho y algunas de estas masas anexiales surgen de estos tejidos. Además algunas masas anexiales se pueden adherir a los anexos y derivan desde estructuras cercanas. Tenemos también en estos casos el quiste de paragóferos, el absceso tubobárico y el leyumioma de ligamento ancho. Y también están los diagnósticos no ginecológicos como son el absceso de divertículos, la apendicitis, los divertículos ureterales, los divertículos vesicales, el riñón pélvico u otros cánceres gastrointestinales como el cercoma retroperitoneal o metástasis. En estas imágenes podemos ver un endometrioma en la imagen superior y abajo una lesión con sospecha de malignidad. En cuanto al estudio sabemos que se realizará en base si nos encontramos en una situación electiva, en una consulta por ejemplo, con tiempo de realizar un análisis adecuado de la situación o en un caso de urgencia en que nos encontramos una lesión anexial sospechosa de cáncer que no tenemos estudio previo o exámenes. En cuanto al estudio electivo, es una paciente que llega con una historia de una masa anexial, debo tener una historia muy detallada que incluye el inicio de los síntomas, las características de ellos y los síntomas acompañantes. Aunque sabemos que la mayoría tendrá síntomas inespecíficos, dentro de los más frecuentes tendremos el dolor abdominal o pélvico, que en general es difuso, la distensión abdominal, la saciedad temprana, que también se puede acompañar de alteraciones miccionales. También tenemos que tener un estudio detallado de los exámenes que se ha realizado la paciente con anterioridad, historia médica de la paciente, su historial ginecobstétrico, sus hábitos con énfasis en buscar factores de riesgo y los antecedentes familiares, ya que sabemos que hay ciertos genes como el BRCA que se asocian a cáncer de ovario. También tenemos que el examen físico completo ayudará a determinar las características de la lesión anexial, la consistencia, el tamaño, si se asocia o no a dolor o si está o no adherida y además si hay presencia de asitis en la paciente o alguna manifestación de un cáncer avanzado en el resto del examen físico. La ecografía transvaginal también es una herramienta de sospecha diagnóstica muy valiosa en manos entrenadas. Se debe utilizar una clasificación o algoritmo para lograr una evaluación más objetiva, ya sea con el biota, girats u orrats. También sabemos que esto debe ser validado en cada centro según lo que tengan establecido. Finalmente tenemos los marcadores tumorales que tendrán un rol en la orientación diagnóstica y posterior seguimiento y lo veremos más adelante. La ecografía transvaginal. Tenemos que existen marcadores que nos van a indicar el riesgo de que una lesión sea maligna. Dentro de ellos tenemos el tamaño de la lesión anexial. La localización bilateral es sugerente en general de malignidad. Podemos tener orientaciones entre el posible origen histológico de acuerdo a las imágenes que podamos ver. Tenemos que sospechoso de malignidad la presencia de tabiquis y el grosor de estos. La presencia de excresencias o áreas sólidas en una lesión anexial. El patrón de distribución del flujo vascular a mayor flujo vascular. Un score 4 es más sugerente de malignidad y la presencia ausencia de ascitis. La sensibilidad de la ecografía pélvica para el diagnóstico de cáncer de ovario varía entre un 86 a un 91 por ciento y la especificidad varía entre un 68 a un 83 por ciento. En cuanto a los marcadores tumorales, sabemos que tienen especial utilidad para diferenciar y orientar los tipos de tumores germinales. En el caso del CA-125 tenemos que es poco específico, pero sirve para tener un basal y hacer seguimiento en cáncer de ovario o hacer seguimiento con el marcador que corresponda según el que está alterado al momento del diagnóstico. En esta tabla podemos ver la orientación según el marcador alterado al tipo histológico de cánceres de ovario germinales. En cuanto al manejo de urgencia, cuando nos encontramos operando una lesión anexial que resulta sospechosa de un cáncer de ovario, primero es necesario tomar una muestra de citológico si hay líquido acítico. Si no está presente, es necesario realizar un lavado peritoneal y tomar muestra de esto. Es importante describir la cantidad y las características del líquido. En segundo lugar, debemos proceder a una inspección de la cavidad abdominopélvica que incluya la descripción del ovario contralateral y descripción de las trompas. En caso de una lesión quística no se debe realizar aspiración ya que esto aumenta el riesgo de recurrencia. Es necesario realizar la oferectomía en pacientes que tengan paridad cumplida y es importante tratar de no romper el tumor. Solo en caso de que el ovario contralateral resulte sospechoso, se procederá a la toma de muestra de este, pero esto no debe ser de rutina. Si disponemos de una biopsia rápida que informe borderline o cáncer, o no tenemos disponible una biopsia rápida, debemos tomar muestras peritoneales prevesical, prerectal y ambas correderas pareteocólicas, cuidando no lesionar estructuras como por ejemplo el uretero. En cuanto al tamizaje, tenemos este estudio que fue publicado en el año 2016. Se hizo en mujeres posmenopáusicas, aproximadamente se reunieron 200.000 mujeres que se randomizaron en hacer un examen clínico, hacer una ecografía transvaginal o una curva de CA-125. A pesar de que se logró una leve mayor detección del cáncer de ovario en pacientes que siguieron la línea de la curva de CA-125, no se encontraron resultados significativos en cuanto a la disminución de mortalidad, por lo cual se concluyó que el tamizaje no es costo efectivo, ya que requeriría hacer un tamizaje en 641 mujeres por 14 años para prevenir una muerte por cáncer de ovario. Por lo tanto, es importante recalcar que no se debe realizar tamizaje de rutina para pesquisar cáncer de ovario. En cuanto al manejo de pacientes con factores de riesgo, como por ejemplo ser portadores de la mutación BRCA, sabemos que el 2 a 2,5% de la población general tendrá una mutación BRCA. Idealmente se debe realizar estudios de mutación BRCA a todas mujeres que presenten un cáncer de ovario epitelial menores a 70 años. Y el riesgo por edad es a los 30 años menor a un 1%, a los 50 años entre un 2 a un 20% y a los 70 años entre un 15 a 45% en aquellas pacientes que poseen la mutación. La salpingoforectomía de reducción de riesgo reducirá en un 95% la probabilidad de un cáncer de ovario y el estándar es recomendar esta cirugía entre los 35 y 45 años. En aquellas que poseen la mutación BRCA 2, es posible diferir esta cirugía en 10 años, ya que el cáncer de ovario en estas pacientes se presentará más tarde. En cuanto a la clasificación histológica, tenemos que el cáncer epitelial es el cáncer más frecuente que se presenta en un 75% de todos los cánceres de ovario. Surge de la capa más superficial del ovario, a partir del epitelio celómico que recubre la corteza del ovario. Acá les presento la clasificación de los cánceres de ovario según la histología. Tenemos que los epiteliales tendremos los cerosos, los musinosos, los endometrioides de células claras y los carcinosarcomas. Y en los no epiteliales tendremos los germinales, donde más frecuentemente está el germinoma, el tumor de seno endodérmico y el teratoma inmadura, pero también tenemos germinales mixtos, carcinoma embrionario, coriocarcinoma no gestacional y poloembrioma puro. Dentro de los tumores de la granulosa tendremos los de la granulosa, los de células de Leidy y pueden existir otros como metástasis de otros primarios. A modo de conclusión, tenemos que las mujeres con una masa anexial generalmente presentan síntomas ginecológicos y se pueden identificar en masas a través de unas imágenes pélvicas. También es posible encontrarlos incidentalmente en un examen físico o en ecografías que la paciente se tomó. Sabemos que el cáncer de ovario es el más letal dentro de los cánceres ginecológicos, ya que la gran mayoría se encontrará en una etapa tardía. Debido a lo específico de los síntomas, es necesario hacer el diagnóstico diferencial entre una masa anexial que requiere una intervención de urgencia y otra con una sospecha de malignidad. Y finalmente, es necesario realizar una derivación oportuna a un gineco-oncólogo y esto debido a que si se sospecha malignidad, la intervención hecha por un experto mejorará los resultados en cuanto a sobrevida. Muchas gracias.